Gracias por continuar con nosotros todos en la misma frecuencia. En próximos días comenzará a desarrollarse una de las ferias, una de las muestras culturales y artesanales más importantes que tiene el estado de Michoacán. Además, se están cumpliendo cuarenta años de la misma. Le estoy hablando a usted de la feria de Paracho. Las actividades de la misma y lo que esto representa, el crisol cultural de esta importante feria de Paracho, es lo que estuvieron presentando en una rueda de prensa que fue encabezada por el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa, así como también por el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz, entre otros funcionarios estatales que estuvieron presentes. se llevará a cabo esta feria con el objetivo de dar a conocer la riqueza artesanal y cultural del municipio de Paracho. Del 3 al 11 de agosto se realizará la feria número 40, 40 años de la Feria Nacional de la Guitarra, en donde los visitantes podrán adquirir, conocer y sentir la belleza y calidad de los instrumentos que construyen los artesanos parachenses. En el marco de la feria, quienes visitan Paracho pueden disfrutar de un sinfín de actividades, entre ellas también el concurso nacional de constructores de guitarra, donde los lauderos dan su mayor esfuerzo y compiten en las categorías de grandes maestros, guitarra de concierto, estudio, popular e instrumentos de cuerda, así como también participan en el concurso de intérpretes de guitarra, que cuenta con la participación de los nuevos valores de la guitarra clásica, quienes acuden de diversas partes del país. Esto, todo esto que ocurre en Paracho, se lo explica usted, Rafael Paz, mire, el director de Casa de las Artesanías. La exposición y venta de las piezas de este concurso nacional de constructores de guitarra, es del 3 al 11 de agosto. Son ocho días en la Casa de la Cultura. Ocho días en los cuales vamos a tener la oportunidad que visitantes, turistas, pobladores puedan no nada más admirar y reconocer el arte de todo lo que son instrumentos de cuerda, sino también ver la posibilidad de la venta de estas artesanías. Como bien lo he comentado en muchas ocasiones con ustedes, Casa de las Artesanías ha estado buscando desde el inicio de esta administración, que en todos los concursos haya espacios para la comercialización de las ventas que se expongan. Qué bueno que en el caso de Paracho, en la Casa de la Cultura, un edificio también emblemático en el municipio de Paracho, tengamos la oportunidad de poder exhibir y poder comercializar las piezas que ya se registraron. Oiga, también se estará desarrollando el vigésimo concurso estatal de juguete popular, que permite la participación y exhibición del trabajo que desempeñan los artesanos de toda la región. Se monta un tianguis artesanal en la Casa de la Cultura, también hay concurso de globos de Cantoya, eventos deportivos, recorridos por las comunidades y venta de comida regional. Y mire, Nicolás Salapa, el alcalde de Paracho, tiene muchísima razón cuando pide, cuando vehementemente solicita que hay que hablar también de todo lo bueno que ocurre en el estado de Michoacán, que lo bueno que ocurre en el estado de Michoacán también debe de tener su espacio. Y esta es una de las actividades de verdad muy dignas de presumir. Escuche al alcalde de Paracho. Creo que es importante hablar de lo bonito que sucede en Michoacán y parte de lo bonito que sucede en Michoacán es justamente esta Feria Nacional de la Guitarra en su edición número 40 y que sin duda alguna ha sido llamada la gran fiesta de Michoacán por la variedad de actividades que se tienen durante estos nueve días. Nosotros iniciamos el próximo 3 de agosto en punto de las 12 del día y terminamos el 11 de agosto. Comentarles que además de los concursos que ya ha mencionado el contador Rafa Paz de constructores de guitarra, de juguete popular, tenemos el concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica. Decirles que este es uno de los concursos más antiguos que se llevan a cabo en el país y no es que el más antiguo y que motivó a otros estados a llevar a cabo este tipo de concursos. Y a pesar de todos los pesares, el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa, da a conocer una cifra muy importante de los visitantes que se esperan para esta actividad, así como también la captación económica y lo que esto significa para toda la gente del municipio y la región, lo que económicamente significa esta feria. Bueno, comentarte que nosotros esperamos que circulen durante estos nueve días ochenta mil personas que sin duda alguna traerán una derrama económica muy importante, no solamente para la cabecera municipal, sino para todo el municipio y también la región, pues tenemos cerca Uruapan, tenemos cerca Zamora, entonces para nosotros es muy importante fortalecer esto, nosotros, yo te he comentado que más del cuarenta por ciento de la población depende de esta actividad y es desde el que vende la materia prima, el que vende la madera, el que construye la guitarra, el que ayuda al constructor a barnizar la guitarra, el que produce las cuerdas, porque además tenemos fábrica de cuerdas, tenemos fábrica de maquinaria, tenemos fábricas de estuches o fundas para la guitarra, el que la comercializa, entonces de verdad que es un gran número de población la que depende de esta actividad económica, entonces para nosotros es muy importante fortalecerla, yo decirte que esperamos una derrama económica de 18 millones de pesos durante estos nueve días, no solamente en la venta de artesanías, sino aquellos que ofrecen todos los servicios, desde el servicio de taxi, el servicio de hotel, el que vende la comida, entonces para nosotros es muy importante esta fecha, decirte que es la la actividad principal turística que tenemos, después los huevos de Cantoya, ¿no? Este, si se escucha huevos, pero no, lo que dijo el alcalde ya, este, muy bien revisadito el audio, es globos, globos de Cantoya, porque pues cada quien, no sé yo el señor Cantoya, este, también como se lleven, pero bueno, esa es otra cosa. Mire, alrededor de lo que es esta muestra de el juguete popular, que es extraordinaria, también eso no se lo pierdan, enséñele a su chavito lo que es un valero, enséñele a su chavito lo que es un trompo, toda la serie de juguetes populares que hay ahí, hijo mano, es, es una emoción inconmensurable, el estar ahí viendo, viendo todo esto, bueno, por lo menos para su servidor, y sé que para mucha gente que asiste, pero alrededor de las guitarras, de los lauderos, alrededor de los intérpretes, y de todo esto, hay también una manifestación cultural, de los pobladores, de los naturales del lugar, una manifestación que a veces se hace de lado, pero creo que debería de ser más destacada, los desfiles de corpus, diversos grupos que se identifican por el oficio, y que día con día recorren la calle principal de paracho, para mostrarse, y para demostrar su alegría en la fiesta, el propio Nicolás Salapa le explica esta actividad. Una de las actividades principales de esta feria, es el tradicional desfile de corpus, que como bien dice su nombre, surge del día de corpus, del jueves de corpus, pero que se fusiona con esta feria, la feria de la guitarra. ¿Y qué sucede durante estos nueve días? Pues cada día de la semana desfila un gremio, yo te lo decía hace un rato, los agricultores, las reboceras, los carpinteros, los torneros, los industriales, los locatarios, y finalizamos con el desfile de los guitarreros, que es el más grande de toda la semana. ¿Qué sucede en este desfile? Pues bueno, que vamos acompañados de las bandas de música, tocando la música tradicional, pero además, cada uno de los participantes, cada uno de los gremios, en forma de agradecimiento, avienta lo que producen en miniatura, ¿no? Los carpinteros, pues, sillitas en miniatura, mesas en miniatura, los panaderos, pues, pan en miniatura, y así cada uno de los gremios, ¿no? Los guitarras, a regalar guitarras, y es uno de los atractivos que tiene esta feria, y que los visitantes, además, disfrutan mucho, ¿no? Porque, pues, bueno, las mujeres van ataviadas con su traje regional, los hombres con un sombrero adornado con flores naturales, y es un atractivo muy bonito que disfrutan todos los visitantes locales y nacionales. Esto, usted lo podrá observar día con día, las tardes, a partir del 3 de agosto. Es un espectáculo de verdad, de verdad, muy bonito, una de esas representaciones culturales que debe de rescatarse y debemos tomar más en cuenta en el estado de Michoacán, estos desfiles de corpus en Paracho. Ahora, también, reconoce algo el alcalde, las cosas no están bien en el estado. No podemos voltear la mirada o cerrar los ojos. Pero, tampoco le podemos voltear la mirada y cerrar los ojos a lo bueno que tenemos en el estado de Michoacán. Eso no lo pierda de vista, ¿eh? Porque sí, hay que reconocer que están pasando cosas indeseables para cualquier grupo social, para cualquier estado del país. Pero hay que reconocer también que, a pesar de todo, la vida, lo bueno y lo positivo, hay personas que lo seguimos impulsando en este estado. Digo, cuando las cosas van bien es muy facilito, pero se nos olvida reconocer que tiene mucho más valor seguir haciendo las cosas bien cuando todo el entorno está tan mal. Aquí lo dice el alcalde. Sin duda alguna no podemos negar lo que pasa en el estado de Michoacán, que no es exclusivo del estado de Michoacán, sino de todo el país, ¿no? Y yo lo decía bien hace un momento, creo que tenemos que hablar bien de lo que se hace bien en Michoacán. Y creo que lo que tenemos para ofrecer los michoacanos es justamente estas fiestas llenas de colorido, de arte, de tradición, de cultura. Ahí está, son de las cosas muy buenas que tenemos en el estado de Michoacán y que tampoco se vale que las perdamos de vista, ¿no? Ok, hay cosas malas. Hemos hecho recuento aquí de lo que ha pasado, pero no perdemos de vista también todo lo bueno que está ocurriendo en este hermoso estado. Y creo que todos estamos en la misma frecuencia opinando lo mismo. Regresamos.